Y ahí es cuando comprendes a tu líder, cuando cargas el peso en los hombros de una responsabilidad tan carrona. Porque ser líder no es mandar, no es alzar, no es decir, ¡eh, órdenes! ¡Hagan esto! ¡La verga! El líder va adelante, el líder abre brecha, el líder llega primero y se va al último, el líder no duerme. El líder sacrifica tiempo, dinero, esfuerzo, familia. El líder es el más solo. ¿Quién se cura? ¿Quién se cura a vida?